Música 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 Hola, hola, muy buenos días Ya estamos aquí en su programa Hoy es un buen día, Morelos Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente ¿Cómo estás? Yo contento porque ya es jueves 25 25, siempre pierdo A pesar de que todos los días estamos diciendo la fecha y la hora Siempre se me van, Mich Siempre se te va, pierdes la noción del tiempo Pierdo la noción del tiempo, ya no sé qué día ha habido Pero ya es jueves, ya huele como que huele a viernes Sí, ya, este es el viernes chiquito, como decimos El viernes chiquito Ya pasando hoy, ya desde mañana empieza el fin de semana Ya, lo importante es terminar el jueves Ya el viernes Sí, ya terminar el jueves, pero con mucha actitud también Iniciarlo con toda la energía Con toda la buena vibra de estar vivos De estar aquí con todos ustedes y todos nosotros Con todas las ganas, como siempre, iniciando el programa Y esperando que la gente lo disfrute tanto como nosotros Y también esperando llamaditas a los teléfonos Que van a aparecer justamente ahorita en pantalla Dos, dos, los teléfonos, dos Ahí están, ahí estuvieron, ahí están los Sí, ya se anda con todo, anda aquí a las vivas Anda a las vivas siempre ¿Cómo te fue ayer, Mitch, tu tarde, tu día, cómo estuvo? Bien, fíjate que estuvo muy tranquilo mi tarde Lamentablemente no pudo haber pachanga musical Hubo unas cuantas cuestiones ahí, pero El próximo miércoles ahí estaremos No te pongas triste Sí, caray Mañana, el próximo miércoles El próximo miércoles vamos a estar presentes Si no consigues a nadie para la pachanga musical Yo me voy a ir a cantar, ¿qué te parece? Ah, bien, me parece perfecto Ya tenemos cantante para el miércoles Próximo miércoles, Paul Maldonado en la pachanga musical No se diga más Yo ayer me fui un ratito a la fiesta de Panchimalco Y estuvo padre ¿Qué tal estuvo? Sí, estuvo padre Fui un ratitito y encontré dos que tres entrevistas muy buenas Porque ya la gente ya estaba muy contenta Ya estaba disfrutando la tarde Tomándose sus alcoholes Y también había gente que estaba en la iglesia Que estaba rezando Pero pues de todo me encontré y a todos entrevisté Así que próximamente estará la cápsula de la fiesta De San Juan Bautista en Panchimalco Ay, qué bien, ¿no te sorprendió tanto como la de Tetelpa? No, no, no La de Tetelpa es otra cosa Sí, la de Tetelpa sí Esto es a serie La de Tetelpa la tuve que cancelar la grabación Porque de que me mojaban no me mojaban Pero Sí, estuvo más tranquila esta entonces Más tranquila Pero ¿qué te parece si comenzamos con el programa? Sí, hay que comenzar porque ya sabes que se nos va rapidísimo Rápido, el tiempo se nos va Y vamos a ir con Ángeles de la Pastelería Ángeles Que nos va a enseñar a decorar un pastel de bodas Guau, ahí estuvimos, vamos a verlo Vamos Y bueno, ya estamos aquí nuevamente en la receta del día ¿Cómo estás Ángeles? Muy bien, ¿qué tal? Buenos días a todos, buenos días ¿Qué vamos a hacer el día de hoy Ángeles? Cuéntanos Hoy vamos a decorar un pastel así sencillito, pequeñito para bodas Pastel de bodas Así es Por si te quieres casar, Michi Si me quiero casar, a mí me van a enseñar a Ángeles cómo decorarlos Sí, es que creen que nos han pedido que tuvimos que del día del niño El papá se nos hizo un poco Tarde que aquí tenemos una muestra de los pasteles Aquí están los pasteles que se entregaron en el programa Si usted se ganó un pastel de Ángeles, de la pastelería Ángeles Pues bueno, yo creo que ya se ha de ver deleitado con ellos Sí, se nos está haciendo agua a la boca en estos momentos, ¿verdad? Yo te voy a pasar un pastel Pero a ver Ángeles Pero a ver Ángeles Qué deliciosos ¿Cómo vamos a decorar el pastel de bodas? Aparte ya tenemos todo listo Aquí ya tenemos pintado Es una, es práctico Tenemos pintado la crema chantilly Tipo chantilly en verde Con una duya para hoja Aquí está Siempre la preparamos Tengo una manga con una duya para rosas ¿Sí? Lo que cambia entonces es la La duya La duya Es la punta de La punta, así es La magia está ahí Vamos a poner un poco de crema Vamos a hacer algo muy sencillo Rápido, por favor no se lo pierdan Porque luego los dos dicen que lo hago tan rápido que no se dan cuenta ¿Sabes cuánto éxito han tenido tus rosas Ángeles? No sé, cuéntame Pues a todo mundo le gusta Mi mamá me dice ¿Por qué no sabes hacer eso? Y yo Dile ¿Por qué no? Creo que con la práctica Aquí se hacen y no están tan rápidas Se lo estás haciendo calor y la crema se pone así como que muy suavecita Debe tener firmeza pero sin estar dura Si está dura el pétalo te sale muy grueso, muy tosco y esa no es la meta ¿Y directo sobre el pastel lo se puede? También se puede ¿Pero qué crees? Queda de un solo movimiento, te queda como una espiral nada más Aquí ya pusimos O sea, haces esto, en la rosa sobre el pastel haces esto, haces esto, es una rosa menos estética Queda así ¿Sí? Que también se ve bonita pero se ve más bonita La vamos a poner porque finalmente tiene que hacer la comparación Ahí está una rosa que da tipo Chanel, no queda como una rosa Que te exige tu mamá que te aprendas, pues esta es la primera Miren ahí están dos Se va a gustar mi mamá Sí, y este día del padre nos felicitaron a las mamás, papá Claro que sí Ellas, todas ellas merecen y merecemos una mención pues con un toque de especial No, no hay referencia Felicitamos a todos, ¿verdad? Qué bueno Aquí a todo el mundo, a esas mamás que también son papás Sí, también es un chino ¿Esta otra? Una felicitación especial Qué bueno, me da gusto Aquí, miren, ¿qué creen? Aquí ya pasó un accidente porque ya se empezó a blocar la crema Pero aquí no pasa nada, miren, rescaté la mitad ¿Y qué haces cuando se te empieza a blocar la crema? Miren, ahorita por la cuestión de tener más que de sonido pagamos el clima Pero en esta área fría siempre tenemos el clima prendido Miren, aquí vamos a hacer las hojas No hay mayor ciencia Esta es una duña en forma de estrella Que ya nos habías enseñado que sacarle el aire para que no... Sí, ahorita ya se lo saqué Ya no nos va a hacer burbujas Decidimos que, por ejemplo, en esta base Si no queremos hacer mucho decorado Ahí lo van a ver en la cámara Se le va a salir una línea Esto nos ayuda a que se nos vea un trazo limpio Y aquí sí vamos a hacer un festón Ya le quiero morder, Ángeles Sí, pues adelante Bueno, pero es con corbata, traje y todo Porque esto es un pastel de nuevo Me vayas a hablar, ¿verdad, Ángeles? Sí, pero es una manera también de huir Así que para... Si no te quieres casar todavía Pues le haces así, igual y te funciona Igual Es que no se parece tan sencillo, Ángeles Pero le sacamos a caer Sí, sencillo Cuando ya tengan como 20 años haciendo esto Ya les va a salir, Padre ¡Ay, qué malo! No es loco Ahí está Ya vieron Y tenemos accesorios especiales A ver, por aquí van a aparecer mágicamente Adelante, adelante Mágicamente Estas perlitas Que, miren, muy bonitas Le dan ese toque Vean las perlas Esto le da un toque muy especial Puedes agregarle sugerencias Unas aquí plata Lo hacen No, no, miren Sí, en forma de lluvia Así Ajá Miren, miren, vean Vean ahí cómo quedaron Y ese es el tren Vean las dos opciones Con perlas Y con perlas plateadas Todas son comestibles Estas son choco perlas Y estas son unas perlitas azucaradas Me gusta más con las perlas plateadas Como que resalta, ¿no? Las dos opciones Todo lo podemos hacer Claro que sí Pues este es así rápido, fácil y sencillo Nuestro pastel de boda Ya está el pastel Por si te quieres animar, bitch Gracias Ahorita que acabemos Le damos tu facilita ¿Qué es lo normal, sí, no? Pues, Ángeles, muchísimas gracias Nuevamente, ¿dónde te podemos envolcar? Miren, estamos en la avenida Tecnológico número 35 En Zacatepec A una cuadra del Tecnológico de Zacatepec Y ya Ajá Los voy a invitar a los cursos de verano Para niños de repostería Pues llámenos, búsquenlos Y les damos toda la información Pues muchísimas gracias, Ángeles Gracias, Ángeles Y gracias también por los pasteles Que le reganaste a nuestro público Ahí están a la orden Y pues, Mitch Pues esperamos que también Unos regalos para los colectores, ¿no? Bien comprometida Y las cámaras a mi tite No, no es cierto No, no, no Muchísimas gracias Muchísimas gracias 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 Ahí estuvo Ya nos quedamos a oscuras Se nos pasó la luz Pero no Aquí está Ahí estuvo Estuvo padre, ¿no, Mitch? Estuvo muy padre Fíjate que ella hace las rosas muy rápido En un 2x3 hace las rosas Y ahí están hechas Pero con las basecitas que tiene Ya es un poco más fácil Y también ese día Entregamos los pasteles Que no sé si tengamos por ahí No sé No sé si tengamos por ahí Unas imágenes A ver, vamos a ver Mira, ahí comenzaron a ir las Las ganadoras de los pasteles Las que estuvieron ricos Se cuenta la leyenda Mira, ella es la señora Rosa María Sariñana Que se llevó su pastel Hasta la Unidad Morelos Hasta la Unidad Morelos No, ese pastel se veía delicioso Era uno de chocolate De ella, ¿verdad? Chocomoca Se veía buenísimo, la verdad Yo creo que ha de haber estado Muy, muy rico, ¿eh? Porque Creo que le quitamos toda la esencia Tú y yo de tanto verlo Ella es la señora Victoria Aragón Y Mariflora Aguilar Que también se llevaron un cupcake Mira, ellas se llevaron un cupcake Ellas se llevaron un cupcake Un cupcake gigante Ella también es muy rico ese cupcake Estaba muy bonito Y mira, estas personas también Que Es la misma Ah, sí Todavía no cambia Ah, no, 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 cambia Y también este, mira Y nos falta una última Que fueron tres ganadoras, ¿no? Así es Mira, ella es Marlene Ahí está Que no quería salir Marlene Y no quería salir Sí, no quería Estaba muy tímida Pero al final se animó Casi, casi que voluntariamente a fuerzas Casi, casi lo hicimos hablar Voluntariamente a fuerzas Pero estuvo padre, ¿no? Estuvo padre que presenciamos Esos momentos en los que entregamos Los pasteles Y bueno, estaban muy contentas Pero sí les daba penita salir Sí, muchas gracias Ángeles Que también nos regaló Pastelitos para el público Muchísimas gracias Pero, ¿qué te parece Si nos vamos a Asesoría Nutricional? Hablando de pasteles Hablando de pasteles Ya estamos aquí en Asesoría Nutricional Con Amparo Pineda Hola, buenos días Hola, hola, buen día ¿Cómo está? Bien, bien, gracias Nos viene a hablar de los estilos de vida Así es Van cambiando en todo En cuanto a la alimentación Pues van saliendo cosas nuevas Que de repente Pues no son muy No nos van a ayudar mucho A mantenernos, ¿no? En este caso Las personas que trabajan A veces todo el día Sí se les complica mucho El comer sano El comer a sus horas Las personas también Los que estudian De repente también Así como que no tienen ni tiempo Entonces esas malpasadas No ayudan en nada Al contrario Afectan mucho A nuestro metabolismo Y en este caso Por ejemplo Para hacer sus alimentos Hay personas que Por falta de tiempo Tienen que comer Cosas de la calle Cosas de la calle Que de repente Para empezar la higiene ¿No? O sea, nada que ver Y cosas que de repente Si es muy frecuente Que diario Compren cosas Y al final de cuentas Pues sí afecta la salud ¿No? Primero el sobrepeso Entonces este Es importante Fíjense Eso es organizarse De verdad Sí se puede Hay personas que Por ejemplo Yo en el consultorio Sí hay personas que Dicen Sí es que tengo que bajar Por salud Porque me van a operar O X cosas ¿No? Entonces Sí organizándose Sí lo hacen Y ya hace O sea Ya hace un hábito Diferente En este caso Ya dicen Yo en la noche que llego Me preparo Lo de mañana Me lo llevo Y allá ya nada más caliento O lo meto al refrigerador Y listo Entonces como de repente Tienen muy poco tiempo Para hacer sus alimentos Entonces Pero bueno Ya es Es comer sano ¿Pero qué pasa Cuando por ejemplo Dice usted Se prepara la comida Un día antes Verduras o lo que sea No pierden como propiedades Algunas sí Por ejemplo Los jugos Bueno definitivamente Este Sí lo mejor es comerlo En el momento Fresco Pero este A veces En los lugares Donde trabajan O estudian No hay ni Ni nada No puras gorditas Este Carnitas Que tortas Que tacos Entonces este Y siempre lo mismo Lo mismo Y a final de cuentas Les digo Por salud Si no No ayuda a nada Dicen que el almuerzo Es la comida Más importante Del día Hay personas Que prefieren Comer bien En vez de almorzar bien Pero dicen Que si no se almuerza bien Ya es descompensa Ya no rinde Igual es cierto esto Sí No lo peor es que Lo que hacemos Es cenar bien Y es lo peor Porque ahí Al consumir más calorías De las que el cuerpo necesita Se van transformando En grasa Porque ya no tenemos El mismo ejercicio Que en el día Para eliminarlas Quemarlas En este caso Lo que luego hacemos Como en la mañana Andamos como que más apurados Ya nada más tomamos De repente Que cafecito O algo rapidísimo Y es todo Ya se te pasó La mañana Ya es la comida Dices Híjole Creo no desayuné ¿No? Entonces sí El desayuno Es el alimento Más importante del día Porque el cuerpo Necesita ahora sí Que por decirlo Su combustible Para poder trabajar Bien O sea que no andes Así como cansado Con sueño Y este También el ejercicio Es importante Para desestresarte Y por salud ¿En qué momento Se recomienda el ejercicio? Una de las personas Lo hacen en la mañana En ayunas Y otra después De almorzar ¿Cuál es lo recomendable? Bueno en este caso Pues ahora sí A la hora que tienes tiempo Este ¿Qué más quisiera uno Acomodarse Y no levantarse Tan temprano? Ay sí Sí Pero desgraciadamente Ya cuando tienes Este Cosas que hacer Pues te adaptas Al horario Que tienes libre Algo importante Si es muy temprano Si es antes Tomar algo Muy ligerito Una fruta Un yogur Algo No irte vacía Del estómago Porque realmente Pues ya empiezas a trabajar Empiezas a calmar calorías Y ya también Terminando el ejercicio Sí Ya tu desayuno Para este Pues no malpasarte ¿No? Ah entonces No se recomiendan ayunas Es preferible Siempre tener algo Algo Ligero Pero algo Porque luego a veces No se puede hacer ejercicio ¿No? Con algo pesado Sí Ya hasta te duele el estómago ¿No? De que hay la comida Sí Pues entonces El secreto es Organizarse y administrar Los tiempos ¿No? Para que podamos comer O comer al menos Bien Y sanamente En casa Porque tengo una compañera Que comió unos taquitos Y le dio tifoidea Unos taquitos de carnitas Sí Eso pasa cuando En la calle Comemos Ahorita con el calor Los alimentos Se descomponen muy rápido Si luego comes en casa Y te enfermas Imagínate en la calle Que no Tienen la higiene De verdad Ni los cuidados Exactamente Este Entonces Este Pues si Tiende uno A tener ese riesgo ¿No? De enfermarse Y de subir de peso Y luego Para bajar Bueno Este Les cuesta trabajo ¿No? Pero para eso Podemos ir a visitarla Usted Que se encuentra ubicada en Aquí en Jujutla Es Estética Corporal Reducción de Peso En Avenida Instituto Técnico 120 Colonia Centro Por la Cabeza de Juárez Ahí aparecieron los datos Ahí están Muchísimas gracias Por haber estado aquí Con nosotros Gracias a ustedes Y nosotros vamos a un corte comercial Este jueves en Foro Sur No te pierdas La mesa de análisis Con el tema El problema de las drogas Y el alcohol En los adolescentes Busquen ayuda Más que nada Con amigos Con sus familiares O con Alguna persona de confianza Las drogas Las drogas no son nada buenas Se matan Súper rápido Y pues Que las dejen Pues dándole a sus padres consejos Y sus hermanos mayores Bajo la conducción de las drogas Bajo la conducción del periodista Y con la participación de diversos especialistas en el tema Totalmente en vivo Llama y participa Este jueves en punto de las 8 de la noche Solo por Cadena Sur Multimedios Y también a través del canal de YouTube Cadena Sur Corp Colegio Arambi Ofrece los servicios en educación primaria y secundaria Donde los niños aprenderán inglés, computación, francés, música y más Contamos con servicio de comedor Estamos ubicados en Atencingo número 28 Colonia Lázaro Cárdenas de Zacatepec Horario de 7.50 am a 3 pm Más informes al teléfono 34 310 43 O 734 188 26 En Colegio Arambi Te estamos esperando Muchas gracias por seguir con nosotros Y vamos a mandar un saludo hasta la comunidad de San José Vista Hermosa Que nos mandaron un saludito por Facebook Sí, saludos hasta San José Vista Hermosa Y bueno, Paul, ya está aquí con nosotros Agur Maldonado Arredondo Arredondo Ay, Mitch Ya sabes, ya sabes Bueno, ¿cómo estás señor? Muy bien No se preocupen Es parte de este ambiente Ya ves que uno Con la conducción siempre es estresante Y más en vivo uno la riega Así que no te preocupes Me ha pedido Tlahuica 100% Maldonado Sí Así que ahora vámonos hasta Tlaltizapán Sí, porque La risa Voy hasta Buena Vista Voy hasta Y está aquí cerca Nada más que la La idea de que está muy lejos Que nos viene a hablar de la revolución Vivo hasta Tlaltizapán Mira, Tlaltizapán celebra cada año Con grande fiesta Con grande pompa El 13 de agosto Lo que ellos llaman Dieron en llamar Y se constituyó como una fecha cívica Muy importante El 13 Los mártires Sin embargo Antes de ese día El 13 de agosto En una fecha como hoy De junio Dos meses atrás Del 13 El 10 y 12 de junio Hay un enfrentamiento Igual o más De sangriento En Tlaltizapán Centrémonos en En la fecha 1916 Villa es derrotado ya Queda la convención De Aguascalientes Tirenante Y Tirenante Es una Quedan restos de esa convención Que vino a dar a Jojutla Villistas y Zapatistas No había carrancistas Entonces eran las facciones Enemigas al carrancismo Estados Unidos le da El reconocimiento A Carranza Lo reconoce Como autoridad suprema Y como parte De un plan internacional Entre Estados Unidos Y Carranza Hay un plan de exterminio Contra todos los opositores A como dé lugar Genocidios Entonces Exterminio de Zapata Y de Villa Bueno Villa ya es derrotado No es muerto Pero es derrotado Y solo queda Zapata En Morelos De toda esa guerra Que empezó en 1910 Y que después de varios procesos Sigue Zapata de pie Sigue en pie de lucha Ahora contra Carranza Y un plan De aniquilamiento Es ese Invaden todo el estado De Morelos Alrededor Sitian Más de 40 mil soldados Carrancistas Rodean el estado De Morelos Y comienza una avanzada Que entra por Michoacán Tierra Caliente De Guerrero Iguala Buenavista Y van llegando Hasta Jojutla Por el lado de Puebla También llegan Otras columnas militares Por el lado De Tres Marías O sea Todo el estado Es invadido Por fuerzas Carrancistas Llegan a Tlaltizapán El 10 de junio Ahí hay enfrentamientos Sangrientos Hay muertes Hay Parejo Hombres, mujeres, niños Es una fecha Documentada A diferencia Del 13 de agosto Es la del 10 de junio Sí Y el 12 de junio ¿Cómo la conmemoran? No la conmemoran No Prácticamente Está en el olvido Está registrada Pero hay documentación Que Que registra Que los Carrancistas Invaden Jojutla Tlaltizapán Todo eso Porque era el corazón Ahí estaba el cuartel Zapatista Y la del 13 de agosto Si es Continúa Finalmente Zapata sale corriendo El 10, 12 de junio Son derrotados Los zapatistas Los que quedan en Jojutla Salen huyendo hacia la sierra Los Carrancistas Con Pedro Amaro El general Pedro Amaro Hay un homólogo Pedro Amaro Joaquín Amaro Es el Carrancista Después retoman Hay una época Donde ganan los zapatistas Desalojan a los carrancistas Vuelven los carrancistas Corren a los zapatistas Y así se están peleando Las plazas O sea Los lugares importantes Finalmente Vuelve otra vez Hasta el 13 de agosto Que es más historia oral Que también La historia oral Es válida Y es cuando Se habla del degüello Se habla del toque de campanas Donde la gente sale Una vez que corren a Zapata Los carrancistas Salen Tocan campana Y la gente piensa Que hay un tema importante Y acuden al Zócalo Pero es una trampa Convocan con campanas La gente sale Y los carrancistas Hacen un degüello O sea Matanzas colectivas Entonces En esta fecha De junio Y agosto Hay matanzas colectivas No es soldados contra soldados O sea Carrrancistas contra zapatistas Es carrancistas Contra pueblo Contra sociedad civil Contra civiles Niños, mujeres Entonces Por eso se ha recordado El 13 de agosto Y es Bueno Bueno sí Porque hubo muchas muertes Entonces ese día Se habla de 280 y tantas Y es algo que a lo mejor Este Nosotros como Como comunidad O como personas Que estamos alrededor De un municipio tan cerca Como este de Tizapán No la sabíamos Y entonces es muy interesante Que nos la venga a contar Se conmemora mucho Ya desde hace algunos años A partir del 10 Se incluyó como fecha cívica Pero es más oficial Es más cívica Más de bombo y platillo Que de rescate histórico Pues nos ha comido el tiempo Señor Agura Redondo Otro día continuamos Otro día es una historia muy larga Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por habernos Venido a hablar de esto Mitch Se nos acabó el tiempo Pero nos vemos mañana Gracias Mitch Y esto fue Hoy es un buen día Morelos Más de bombo y platillo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.